Ando, ando canciones, cantando, porque desde la tarde que soy el nuevo mejor amigo de Jere Klein. Y por Jere Klein se viene a presentar hoy día a Musa Spike 2023. Este artista chileno se ha destacado por su popularidad. A su corta edad ya lo llaman el niño maravilla de la música urbana. Tiene cinco canciones en el top 20 de Spotify. Spotify Chile. Incluso colaboró con Nicki Nicole y también Por Eso Bebé. Este 10 de diciembre se presenta en el Teatro Caupolicán y la previa decidió hacerla aquí en Musa Spike 2023. Señoras, señoras y señores, se viene a este escenario Ando Canciones Cantando Jere Klein. Oye, chica, ven. Vamos al sol, tiene Mercedes Benz. Bailemonos en una pistalla de reggaeton. Corremos, nos fumemos, vamos a beber. Conmigo está la piel. Má, déjate de venir, poca, buh, 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 buh. Morisita, tú eres una numeión. Quiero que sea la que guarda mi 40. Tú sabes que por ahí andá la póliz. Nunca olvides de dejarme tu locación. Cuál que coja le llegó sin limitación. Sin limitación. No dejémonos pa' mañana, solo pérame la llama. Ven y fumemos marihuana. Los hielos en el vaso Y para ganar hasta mañana No dejemos nada pa' mañana Solo déjame la llama Ven y fumemos marihuana Los hielos en el vaso Y para ganar hasta mañana Una en un millón Contigo quiero darme yo a veces de placer Sé que te gusta chingar y escuchar mi canción Sé que no le va a haber problema Te sientas conmigo tan rápido Vamos a sostener MSB Bailemos en una pista deja de reggaetón Nos ponemos, nos fumamos Vamos a beber conmigo está también No sé si me notas Bebecita, tú me gustas Respondeme esta pregunta Si querés amor, chingón O querés andar en arrebato Que te he visto hace rato Venga a ser pa' acá un rato O si solo Quiero un rato Oye Tuve que te digo la verdad Vaya mano en la intimidad Oye mi chile Va cantando su casa Oye Y por eso bebé Y por eso bebé Venga a ser pa' acá un rato Que pa' acá la pasa la piel No la pasará más Soy un buen pato Y por eso bebé Venga a ser pa' acá un rato Que pa' acá la pasa la piel No la pasará más Soy un buen pato Que ya te estén mojada Ya lo sé que está yo De la pista está yo Déjame ser tuyo Y llame como el muño No tenemos el orgullo Me pongo un montón de aplausos Dime qué pasa Que no me estás contestando Mami yo te apre al whatsapp Porque te estás tardando Dime si te atapen en casa Que ayer les voy llegando Tengo un par de razas Pa' que fumemos mami Mientras estamos chingando Y por eso bebé Venga a ser pa' acá un rato Que pa' acá la pasa la piel No la pasará más Soy un buen rato Y por eso bebé Venga a ser pa' acá un rato Que pa' acá la pasa la piel No la pasará más Soy un buen rato Y por eso bebé Chala Dime hasta cuándo Te estoy despertando Tú solo llamas Te revuelvo tomando marihuana Y no te tengo mi música Me enamoré una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la verdad Y mi mamá fue chero Solo Ser el capitán de toda la Me llamo por todo Yo estar solo Muchas queriendo mis perros Na, na, na Pues mami estoy patinando Ando, pati Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Ando, sigo Taba con la puerta del Lambo Y ese dotito rico es del Lambo Ando Miguel recortando Con la escura gastando En el distrito acaneando Y en la soga Y en la soga Estamos sequeñando Y los quiles Bitiándose Todas las muses Llegándose Que estoy en la mitad Solo sé No lo sé Solo sé Que ando pati Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Carro como en la puerta del Lambo Y ese dotito rico es del Lambo Dicen que jamás para mañana Mami, tú viste la única Te ruido formando a marihuana Y no te acerco a mi música Con mi música Fuerte el aplauso para Jere Klein Gran show esta noche Y el fenómeno musical de este año También muchas gracias a Mateo Tremendo los dos Muchas gracias chiquillos